Música Demasiado sirven de robar a mí No pareces que vas, no pido más Que sea un secreto, un rechazo Que adentro mío está tu alma y yo Lo siento cuando me necesito Un saludo ¿Cómo puede ser que no me diga que no puede ser alguien por otro? No es que mienta, pero no hay un ganador Emocioné, no tendría, no tendría los ojos Cada lágrima tuya me dictaba una oración Música 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 Música